Salam Aleikum, madridistas. Hoy nos hemos venido hasta Rabat para contaros todo lo que va a suceder en esta jornada tan especial en la que tenemos la final del Mundial de Clubes contra el Al-Gilal. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Así! ¡Así ganar Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así ganar Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así ganar Madrid! Los aficionados comienzan a llegar aquí, al estadio, para ver al Real Madrid. Tengo aquí uno conmigo. ¿Estás emocionado por ver el Real Madrid hoy? Estoy emocionado por ver el juego, el final. Espero que tengamos el ganador y celebráramos todos juntos. ¿De dónde estás? Soy de Casablanca, Morocco. ¿Cómo se siente tener Real aquí? Es un gran privilegio. No tenemos la oportunidad de ver Real Madrid cada año, cada año. Así que es una experiencia de una experiencia de vida, así que estoy feliz de estar aquí. Y espero que lleguemos con grandes recuerdos, grandes recuerdos. ¿Suelta el partido? 4-1. ¿3-0. 4-0. 2-1. ¿Hay algún jugador en concreto que estéis deseando esta noche? A ver, yo soy de Luka. Yo soy muy de Luka. Sí, yo también. Pero todos, Benzema, a ver si puede jugar y Vini, a ver si Vini puede hacer un bailecito. Va. Lo más. Esiel. Vini. H�� avril. Vini. Vini大 porque al lado es unintégral que está la Dynamique detILLAZ. Oh espanto. Veamos eso, en realidad. Voy más. Y tí. Vini. Sofe inicial. Gracias por ver el video. 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 Gracias.